Continúa la saga Barbecue Responde, yo tengo que llamarla así, porque primero, oye esto Mario Herrera, cuando la OEA le consulta al gobierno del vecino país sobre la posibilidad de visitar in situ el canal para ver unos asuntos ahí topográficos y todo eso, Haití dura como tres semanas para responder, no responde, ustedes lo saben, entonces viene y se da algo que tomó a todo el mundo de sorpresa, todo el mundo, incluso al propio Barbecue, que había dicho, y esto en Haití se difundió, porque yo no sé quién es que difunde todo lo que dice el Barbecue en Haití, I don't know quién es, parece que él tiene un equipo de Mario, de community manager, en fin, lo digo porque en Haití la conectividad no es como en República Dominicana, no todo el mundo tiene un celular en Haití, pero bueno, entonces él había dicho, y esto es serio, que a la OEA que no se atreviera a pisar a Haití, entonces de verdad, que no se atreviera a pisar a Haití, la OEA, y a las tropas kenianas, se dijo que él había dicho que las iba a recibir con plomo, bueno, entonces ahora, ahora pasa que inmediatamente se da el tema de la OEA que sobrevoló el canal del río Dajabón, río Masacre, como usted quiera llamarle, en compañía del erudito dominicano Osiris de León, ustedes saben que si hay una cualidad que yo aprecio en el ser humano es la intelectual, y para mí Osiris de León es una de las mentes más brillantes que ha parido este país, República Dominicana, una formación científica, humanista, histórica, es un asunto para mí desbordante. ¿No parece balaguerista? No entendí el comentario, pero no está bien. No parece balaguerista, no parece. Continúo, entonces Osiris de León acompaña esta misión de la OEA, genial, quién mejor que él, me digo yo, pero este señor Barbecue, yo debo entender que ese mensaje fue Osiris de León, porque Barbecue está ahora cuestionando la opinión académica dominicana sobre el canal, diciendo dos cosas, que la OEA no debió sobrevolar el canal, punto uno, pero lo segundo, que en dado caso, ¿por qué no se hicieron acompañar de un especialista del vecino país? O sea, y planteando o cuestionando si es que acaso la OEA entiende que solo existen dominicanos expertos que pueden opinar sobre ese tema. Yo he escuchado siempre sobre los intelectuales haitianos, honestamente no me he ocupado en leer literatura de ese país, pero he escuchado a gente con criterio decir que existe una intelectualidad sólida en Haití, bueno, vamos a creerle, pero este mensaje, o sea, Barbecue criticando el acompañamiento de un intelectual dominicano, pues es evidente que es un mensaje hacia Osiris de León, o sea, Barbecue se dirige a Osiris de León, entonces, primero criticó el Dembow y ahora criticó a un intelectual dominicano, un erudito, dicho sea de paso, o sea, que Barbecue va de abajo hacia arriba. Erudito. 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 Sí, pero. Erudito. Espérate, espérate, antes que nada, tú tienes dudas de eso. Borges era un erudito. Sí, Borges y Osiris de León también es un erudito. Borges, Osiris de León. Ok. No, no, él está diciendo. Tú eres el que estás comparando, tú eres el que estás comparando. No, no, yo estoy comparando. Él es el que está diciendo que Osiris de León es un erudito. Sí, Osiris de León es un erudito. Osiris de niveles de erudicción. Ah, hay diferentes niveles. Solamente hay un solo nivel. ¿Cuál es el nivel que hay? Ok, está bien, está bien. ¿Cuál es tu parámetro? Para yo saber el nivel de erudicción que debe tener una persona para que se ha categorizado no se ha dicho nada. Ok, dime. Por ejemplo, mira. Por ejemplo, por ejemplo. Osiris de León es un erudito. A mí me parece que el difunto Pedro Núñez era un erudito. A mí en particular, porque es una persona que, y esto yo lo viví, lo vi debatiendo de matemática y física con expertos, con profesores del tema. Tu amigo, perdón, tu amigo Raúl Díaz, que es profesor de matemática. Que es un erudito también. ¿Quién, Raúl? Sí. Estoy diciendo que vía Pedro Núñez. No, no, no. Estás diciendo, por ejemplo, que Pedro Núñez, dentro de las cosas de los que manejaba como intelectual, tenía el nivel para entrar en una discusión con un profesor de matemática sin ser profesor de matemática. Muy bien, eso es una cualidad de un erudito. Hermano, mira, Pedro Núñez es un mito en este país. Yo no te lo discuto. Estamos hablando de Osiris de León. Ok, una pregunta, Neode. ¿Tú qué tienes más información al respecto que yo con relación a lo que dijo Barbecue y el involucramiento que tiene Osiris de León? Porque la OEA se expresó también, llamando diálogo entre Dominicana y Haití. Y a mí eso me causó sorpresa, porque pareciera que el llamamiento no fuera para que Dominicana hable con Haití, sino directamente con Barbecue y se ponga de acuerdo con Barbecue. Porque aparentemente quien está trazando la pauta de lo que se va a hacer y no ahora mismo en torno al canal, es Barbecue más que Henry. Haría Henry. Claro, más que Haría Henry, lo que está haciendo es Barbecue. Desde que Barbecue dijo que iba a apoyar la construcción, la obra del canal, con armas y con dinero, eso tomó otro giro. Fíjate cómo, a raíz de esas declaraciones, Haití se ha puesto más radical con las medidas que ha tomado el gobierno dominicano. Y pareciera que el gobierno dominicano lo que está ahora es suplicándole a Haití, suplicándole a Haití, que sean ellos que bajen la guardia con el tema diplomático. Fíjate cómo abre la frontera, Haití la deja cerrada, están metiendo en contrabando productos y los héroes lo están descomisando, destruyéndole, quemándole. Entonces, mientras los productores dominicanos dan al grito con eso. Entonces, ahora la OEA se expresa llamando a diálogo. Y a mí me pareciera que lo que está llamando a diálogo, mire, pónganse de acuerdo con Haití, no necesariamente con el gobierno, sino con los actores importantes de Haití, en este caso Barbecue, de forma oficial o extraoficial, pónganse de acuerdo con Barbecue para ver qué salida se le busca a eso, que no sea el tema de las implicaciones militares que supuestamente vienen del camino, que se ha pausado por el tema que ustedes saben qué pasó con Kenia. Pero hay toda una comisión de países que ya dieron el sí que van a intervenir. Ahora bien, la pregunta mía es, si Barbecue vetó a Osiris con el tema del canal como parte dominicana, ¿quién sería entonces la persona que tomaría el rol para tener una opinión mediática, o sea, como profesional intermedia, con relación a cómo debe llevarse a cabo el tema de las obras? Porque ya, vamos a estar claros, esa obra no se va a parar. El pueblo dominicano tiene cómo parar la obra en Haití, del canal. Y aquí se empezó una, que le están diciendo el canalito, a la obra del canal de la Vigía, que se está haciendo desde el lado dominicano. Entonces aquí, al final, lo que estamos viendo es que la solución a lo práctico es... Dije la reactivación del canal de la Vigía, que no resuelve nada. Lo han dicho varios productores y algunos técnicos de la zona, que ese canal de la Vigía, que está para el de Cono Trujillo, o sea, no garantiza el trabajo de la frontera que se necesita de este lado. Pero aparentemente, el acuerdo no escrito que hay es, bueno, termine su canal y no nosotros vamos a hacer una Vigía. Usted hace su canal que lo que usted quería, nosotros hacemos una Vigía para decirle a los dominicanos que le protegimos su área y eso que se quede así. Porque necesitamos, los dominicanos, abrir la frontera así. Eso es lo que se visualiza. Ahora, ¿con quién se va a acordar eso? ¿Con quién se va a pactar eso? Para que eso llegue a buenos términos sin la intervención militar. ¿Con Barbecue o con Ariel Henry? Edwin. Barbecue tiene un problema y es que recientemente, bueno, ayer, se capturó a Félix Joseph Badio, o al revés, Félix Badio, el que está imputado de ser autor intelectual del magnicidio contra el presidente Joffner Moïse. ¿Y por qué yo digo que Barbecue tiene un problema y los intereses que él representa? Porque la Policía Nacional haitiana hizo una rueda de prensa y lució como una institución empoderada. Lo que quiere decir que podrían darse, llevarse a cabo enfrentamientos ya directos entre la policía y las bandas haitianas. Sería quizás la primera vez en mucho tiempo. Yo voy a dar un dato breve. Eso viene por el hecho de que tras lo que hizo Ariel Henry en la ONU, el G9 se dividió en dos. Y hay una parte del G9 que no está apoyando el enfrentamiento que promueve Barbecue con el gobierno. Eso va por ahí. Bueno, el tema es que yo pienso que ahora eso se ve un poco, o sea, digamos la hegemonía de Barbecue se ve amenazada con el envalentonamiento de la policía haitiana. Estará inspirada por el tema de Kenia, porque Estados Unidos ha prometido ayuda. Bueno, y porque varias naciones ya así lo han prometido, que van a ayudar a Haití a salir de su tema con las bandas haitianas, aparentemente. Ese es el único problema que yo veo que tiene el señor Barbecue, pero él es muy hábil. Él es muy hábil. Yo siempre pienso que el tipo tiene un guan guan, se sale de la cosa, es el presidente de facto. Él llama a la prensa, cada vez que él va a hacer una rueda de prensa, los rodean medios que no rodean a Ariel Henry. Por ejemplo, está Reuters, está AFP, está UPI, están todos los medios internacionales de prensa cada vez que habla Barbecue. Así que yo lo vería de esa manera. ¿Qué amenazó a Osiris de León? Bueno, él hizo un señalamiento a la figura intelectual dominicana que apoyó o que acompañó a los expertos de la OEA en su periplo aéreo. ¿Qué se refirió a él? Bueno, es que cuando habla Barbecue, cuando habla Barbecue, ¿cómo tú lo puedes tomar? ¿Tú no hagas un peligro? Ah, ok, te entiendo, te entiendo. Cuando tú lo hablas, cuando habla Barbecue, tú no lo puedes tomar como un halago. Incluso, si él te halaga, siéntete aludido, pero de forma extraña, ¿no? Ese halago tú debes tomarlo con pinzas, a eso a qué me refiero. Entonces, creo que Barbecue, por ahí es que veo que él no está muy bien últimamente. La guerra por el agua creo que es algo que tiene ganado Haití en la comunidad internacional. Entonces, por eso es que la organización como la OEA tiene que tratar, y lo está haciendo, y la ONU también, muy delicadamente esto del canal de Haití, de hablar directamente en contra del canal de Haití, de los haitianos que están buscando el agua. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional siempre tiende a irse por el que teóricamente, o a simple vista, es el más débil. En este caso, Haití es el más débil comparado con la República Dominicana. La narrativa es, los pobres haitianos que no tienen agua, están tomando agua de un río que pasa por su territorio, y la República Dominicana le niega el agua a Haití. Esa es la narrativa que se está comunicando a nivel internacional, y la ONU ni la OEA quieren enfrentar eso. Y cuando digo que la gente tiende, o el humano tiende a irse siempre por el más débil, o sea, el mito de David y Goliath, lo tenemos, por ejemplo, con el caso de Ucrania, ¿me entiendes? Venga a Ucrania como, teóricamente, más pequeño, más débil que Rusia, cuando sabemos que lo que hay detrás de Ucrania está al mismo nivel que Rusia, la gente tiende a irse con Ucrania. Que fue lo que pasó en el caso ahora de la guerra de Palestina e Israel, donde sorpresivamente, uno vio cómo la gente respondió a Palestina, cuando uno pensaba que iba a responder a Israel, porque Israel es el que tiene los medios de comunicación y toda la propaganda, pero la tendencia ha sido de que se han ido, la opinión pública mundial se ha ido a favor de Palestina. ¿Por qué? Porque es el más débil. Entonces, en este caso... ¿Por qué tú has visto eso? Porque la opinión pública yo he visto que está al lado de Israel. No, amigo. La opinión pública espontánea está a favor de Palestina. ¿Cuál es la espontánea? Bueno, la que no está controlada por los medios de comunicación, porque si tú solamente ves los medios de comunicación tradicionales que están controlados por los capitales israelíes, bueno, ok, ahí ya tú tienes una percepción bien equivocada de la realidad. Entonces, lo que digo es que, si ustedes se fijan, el propio gobierno dominicano, cuando empezó este problema, estaba consciente de eso. Y el discurso del agua era aquí internamente, el discurso del gobierno de Abinader, cuando ha hablado del canal, pero cuando él fue a la ONU, cuando ese discurso fue... No, las pandillas de Haití. Ese es el problema. Hay que traer a una intervención para resolver lo de la pandilla de Haití, no lo del canal. Aquí sí dijo localmente que lo de traer fuerzas internacionales a Haití era para resolver lo del canal. Cosa de que, cuando lleguen los policías de Kenia a Haití, si es que lleguen algún día, se van a ir al canal, a parar ese canal. ¿Ustedes han escuchado eso? En las propias autoridades de Kenia. Kenia va a resolver un problema de violencia entre las bandas. No se... Kenia en ningún momento se ha pronunciado que va a dicapar a un canal, porque los haitianos están tomando agua. Aquí ese tema no se resuelve así, ese tema se resuelve con el derecho internacional, ese tema se resuelve en arbitraje. Bueno, usted está hablando de Barbecue y Osiris de León. Yo creo que hay algo en que coincide Barbecue o las bandas, Barbecue como representante de las bandas y Osiris de León. Y es que en Haití no hay oro. No, Osiris de León no ha dicho que en Haití no hay oro. Eso es muy simple. Lo que Osiris de León... Ah, no, pero escucha. El vocero de Osiris de León va a hablar ahora. Pero es que él lo dijo aquí. Ah, te lo dijo a ti. En una entrevista que está colgada en el canal, y lo digo para Bayer. O sea, no es que no hay oro. Es que para tú extraer oro de un lugar X, tú necesitas montar una estructura que tiene un costo X. Los equipos, las personas que van a trabajar ahí. Entonces, ¿cuánto oro que hay? No, no, pero descubrió la fórmula de Aguatimia. ¿Pero quién? ¿O Siri? No, no, pero... ¿Cuánto oro hay? Es por José Maracayo. Entonces, lo que está planteando Siri es que la cantidad de oro que hay en Haití no es rentable porque el montaje de la estructura para extraer ese oro que hay cuesta más que lo que se podría ganar sacando ese oro y colocándolo en el mercado. Creo que está cambiando la versión Osiris de León. No, pero por eso es que... Pero él te dijo la cantidad de oro que hay en ese cinturón. Te estoy dando un argumento, Mario, un argumento. Pero te dijo la cantidad de oro. Bueno, pero la cantidad de oro que se está manejando desde el 2012 públicamente en la prensa internacional y en la prensa local y los datos que han dado las compañías que han ido a explorar son 20 mil millones de dólares que hay en esa beta. 20 mil millones de dólares. El detalle es que Osiris de León ha trabajado directamente en Haití contratado por empresas para determinar si hay o no oro en Haití. Entonces, sus empresas, las de él, la conclusión a la que llegaron es el oro que hay ahí... Para la inversión que se va a hacer para extraerlo. Pero eso es una mentira. Pero que ahí están los papeles, ahí están las concesiones que se le han dado a las mineras, que han gastado millones de dólares y que lo único que están esperando es la estabilidad del país, la estabilidad en Haití para empezar a extraer oro. Tú que conoces esto. Dos cosas. Qué forma de mentira tan burda, loco. Y tú le crees esa vaina. Cuando no, tú termina y yo... No, no, no. Termina el que... No, entonces, si no tengo nada que decir, es muy simple. ¿Cuándo la inestabilidad ha sido obstáculo para que empresas, por ejemplo, en África, extraigan diamantes, minerales? En África, por citarte un caso, ¿cuándo eso ha sido obstáculo? Pero eso yo lo expliqué aquí. Para que se hagan con la suya. Eso yo lo expliqué aquí, si eso se ha analizado. La experiencia de África, que tuvieron que negociar con las pandillas, no tuvieron otras opciones las compañías mineras. Negociar con las pandillas porque la estabilidad económica, la estabilidad social nunca llegó. Tuvieron que negociar con las pandillas. En Haití, no quiero repetir eso, en Haití han hecho de todo para no repetir lo de África. Han mandado a matar a presidentes. Estados Unidos ha puesto presidente, puso Martelly, el actual Henry. ¿Tú crees que los 30 millones que invirtió supuestamente una empresa canadiense para pagar una investigación en Haití, ¿tú crees que esos 30 millones los paga esa empresa? Porque tú dices, wow, invirtieron 30 millones, tiene que haberlo sí o sí. Eso no funciona así, viejo. 30 millones, eso se lo paga un seguro. Simple. Se lo paga un seguro. O sea, esas empresas mineras tienen seguro para esas cosas y lo pagan. Simple, ya. Necesitamos 30 millones, pasó una exploración ahí. Y una aseguradora funciona así. Pero ven acá. Agatá 50 y 30. A veces hay otro. Es un seguro, no. Un seguro. Hermano mío, pero en los deportes, por ejemplo, los contratos de 250 millones, ¿no están asegurados? ¿Cuándo? No, pero es diferente. Están asegurados porque hay una garantía del retorno. Escucha, cuando un atleta se lesiona, ese año, ese año, el sueldo lo paga el seguro. Sí. No es el equipo que lo paga. Sí, pero que hay una garantía del retorno. Lo que tú montas, esa explicación que tú da, Neudis, lo que da es que es lo que está mandando Maracayo. Porque cuando tú tienes un seguro que te garantiza tu inversión, es porque el seguro tiene una garantía de retorno de la inversión. La garantía del seguro es que las empresas, las empresas, y no solamente una empresa de explotación minera, es que son empresas que se dedican a garantizar seguros en sentido general, y estamos hablando de miles de millones de dólares. Esto es La Quinta Pata. ¿Quién se anima a despedir esto ya? Bueno, lo que tienen que investigar es al hermano de Hillary Clinton, que tiene una concesión hace muchísimos años allá de explotación minera, y de eso casi no se habla. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, el señor Aneudis Santos, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar, y todo eso.